Vamos con las villanas de telenovelas, hablando de la zapata. Fíjate que se hizo un reality show en Canela, Canela TV. Es una aplicación gratuita, de hecho, una aplicación muy padre, porque, pues mira, ahorita ya todas las aplicaciones te cobran. Entonces ya uno ya no sabe dónde sacar tanto dinero para pagar todo, que si el Netflix, que si el HBO. Y además, pues como el contenido está esparcido por todos lados, pues no tiene esa posibilidad de ver todo. No hay manera, no hay manera. Entonces, esta es gratuita, ¿no? Han estado estrenando como cosas, estrenaron una serie que se llama Bocetos, que es muy buena, muy buena serie. Yo ya les había comentado tiempo atrás sobre esa serie juvenil. Y estrenaron un reality show que se llama Villanas de Telenovela. Pues mira, en el capítulo 2, Jesús, el mundo ardió. Bueno, ¿por qué empezaron confesiones muy fuertes? Pues es que desde el capítulo 1 empezó a arder aquello, porque yo fui el que vi y vi unas cosas que... Tremendas, ¿verdad? Tremendas, ¿verdad? O sea, estas mujeres que están viendo ustedes en pantalla, Sabine Musier, Cynthia Crisbo, Gaby Spanik, Geraldine Bazana y Lynn Mujica. Y... Ay... Sara Mintz. Sara Mintz. Es que, ¿saben por qué me confundo? Porque se cambió el apellido. Y el nombre. Todo se cambió. Todo se cambió. Antes era Maritza Rodríguez. Correcto. Yo batallo. Yo batallo. Yo no me ubico tan fácil. Total que entonces ellas empezaron a narrar los episodios más importantes o dolorosos de sus vidas. Vamos a empezar con Cynthia Crisbo. A ver, Cynthia Crisbo narra que su madre se casa y se va a vivir a Brasil. ¿Va? Sí. Y entonces, para ella llegar, dice que la cultura de Brasil es muy distinta a la de México. Es muy diferente. Entonces, llegar y acoplarse fue muy complicado. Pero, además, la mamá, a la mamá la estorbada. O sea, a la mamá sus hijos la estorbaron. En especial Cynthia. Más pequeña, ¿no? Entonces, Cynthia dice que cantaba increíble, que canta, tenía una voz impresionante, que de hecho ya no canta, como que ahí lo bloqueó, como que ahí se fue un bloqueo porque cantaba de niña y de joven. Y ahora ya no canta, cantaba y dice ella increíble. Entonces, le dicen que le van a grabar un disco. La mamá le dice, te van a grabar un disco, mi hijita. Te vas con fulano. Mira, él te va a llevar con el. Allá vas a grabar en Estados Unidos. Esto va a estar padrísimo. Uy, te vas a volver famosa. Eres muy talentosa. Y entonces, cuando menos piensa, Cynthia Clitwood está en un avión con un desconocido que prácticamente había comprado por ella. Había pagado por ella. Prácticamente la había pagado a la mamá para llevarse a su hija. Para deshacerse de ella. Ella se da cuenta y dice, a ver, ¿cómo? No me vas a hacer el disco, ni soy productor musical, ni te voy a hacer un disco, ni nada que ver. Entonces, ella le explica un poco lo que ha vivido en esa corta edad, a esa corta edad, lo que ha vivido con su mamá. Y él se compadece. Él tuvo compasión realmente. Y ahí terminó la historia. Lo dejó de ir. Pero fue una mujer abusada. Ella lo cuenta así. En varios momentos, sobre todo por este descuido. Dice que años después, si se reconcilió con su mamá, su mamá se convirtió al cristianismo. Y entonces, ella, ya sabes que cuando se convierte en el cristianismo, pues piden perdón por todos sus pecados y por todo lo que traigan cargando, ¿no? Y en el caso de esta señora, pues sí traía cosas muy fuertes. Entonces, dice que logró tener una buena relación con los años, pero que justo cuando se estaban llevando mejor se murió. Ok. Esa es Cintia Clipo. Fuerte la historia, estremecedora. Yo no la había escuchado. Me parece tremendo lo que dijo. Sabine Musier. Sabine Musier tampoco la tuvo fácil. Ella crece creyendo que es hija de un alemán. Le dicen, es que eres hija de un alemán, pero que no te puede ver porque corres peligro. Porque ya sabes, se inventan una historia de telenovela. Llegan casi a los 30 cuando ella empieza a hacer el programa con Ortiz de Pinedo en la televisión. Y entonces ella quería conocer a su papá. Y entonces en ese momento estaba el programa de Talina Fernández, que se llamaba ¿Qué crees? Que realizaban sueños y juntaban familias. Y entonces Sabine decide decirle a la producción, oigan, ¿me pueden encontrar a mi papá? Entonces le dicen, pues sí, órale, entrale, hagámoslo. Pero no sé cómo la mamá se entera y entonces la mamá un día le dice, a ver, espérate tantito. Te mentí por convivir. Tu papá ni es alemán. El acta la fuimos a comprar, quién sabe a dónde, allá te pito. Tanto Domingo, donde las viven. Ajá. Tienes un acta falsa. No es, o sea, nada, nada es verdad. ¿Cómo? ¿A los 30 años te enteras que has vivido una mentira? Y le dice, pues tu papá se llama Francisco y vive acá en la tal Lindarista. Y, o sea, muy cerca. Y el apellido también era falso, Moisier. Sí. Era falso, se lo inventaron. Bueno, me le sirvió para la artisteada. Claro. Y le dice eso, le dice, tu papá es fulano de tales mexicano, que fruta bendiga. Tienes que ver esos ojos de quién, quién sabe de dónde los sacaste. Y entonces ella así como en shock. Sí. Después va el padrastro con el que ella había vivido toda su vida, padrastro. Sí. Y le dice, oye, pues tampoco es verdad lo que te dijo tu mamá. No es cierto. Ese Francisco no existe y tampoco, eso es una mentira de tu mamá. Yo soy tu papá. De telenovela. Y le dice, ¿cómo? Toda la vida he pensado que eres mi padrastro. Pues sí, pues porque yo no quería dañar a mis otros hijos que se enteraran que tenía una hija más. Y ella, y ella, pues. Entonces ella le dijo, o sea, a mí me jodiste la vida y a ellos los cuidaste. Qué contradictorio, ¿no? Eso es lo de Sabine Moisier. Pero espérate, lo del primer capítulo también está bien grueso. No sé si ya lo comentaste. Ay, a ver, cuéntalo, cuéntalo. Pues es que Sabine tenía un novio con el que duró ocho años, pero novio por virtual. Ah, sí. Que no tenía ni contacto ni nada y le mintió en la foto, le mintió en todo. Todo. Y resulta que este tipo, según dice Cintia Clipo, también volvió loca, literal, a Pati Navidad. Ay, claro, se peleaba por el hombre. Se peleaban y también quiso con Gaby Spanik, pero ella sí lo mandó, lo bloqueó, le dijo a mí, no, a mí, no. O sea, un macho alfa. Pero a Sabine sí la tuvo ocho años ahí de que iban, de que volvían, de que ella ya no quería nada, de que hasta la amenazó con mostrar videos íntimos de ella, de ella sola, ¿eh? Sí, sí, sí. No con él, bien vivo. Sí, 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 sí. También dicen que le sacaba dinero, ¿no? Él, ella. Ahí no lo dijo, pero pues seguramente sí. Ajá. Pobre Sabine, pues todo le ha pasado, ¿no? Ay, no, 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 qué horror, pobre Sabine. Y luego ahí en el mismo reality, Aileen Mujica, ¿qué crees que va contando? Aileen Mujica. Que sus hijos se avergüenzan de ella. ¿Por qué? Porque es artista. Porque es sexy, porque es artista. Yo digo, pues, para presumirla, mira el mujerón que es tu mamá. Pues ya quisieras una mamá, sí, ¿no? Pero además, a ver, cuando, y ella misma lo dice, cuando Aileen Mujica se trae a su hijo de Cuba, era muy difícil sacar a la gente de Cuba. Era muy complicado. Cuando se lo trajo fue un escándalo, porque. Es que durante dos años lo negó. Lo negó. Dijo que no tenía hijos. Dice que era soltera y que nunca se había casado y que no había tenido hijos. Y luego se lo trae y dice que qué difícil, pero que hoy siente que su hijo, su hijo nunca quiere mencionar que es hijo de Aileen Mujica, este, ¿le da vergüenza a la mamá? Bueno. Dices, wow. Pero espérese, chisme, no para ahí. Está bueno ese programa, ¿eh? ¿Dónde lo tienen? Buenísimo, buenísimo. Y aparte, pueden verlo gratis, porque la plataforma, ah, por lo pronto, como hasta ahorita, es gratis. Y gratis hasta cachetadas. Gratis hasta cachetadas. Oye, entonces, Gaby es pánica. Pues que Gaby rompe en llanto en pleno segundo programa, cuando recuerda aquel episodio del envenenamiento, ¿no? Sí. Y entonces dice que era increíble cómo ella vivía esta historia, cómo le iban a quitar el intestino al hijo, cómo el hijo estaba, pues, peligrando, ¿no? Tenía un año y medio, creo. Sí. Y estaba, habían sufrido envenenamiento los dos. Y entonces, como la prensa, de alguna manera, decía que todo era publicidad, que era una exagerada, que todo era mentira. Y entonces rompe en llanto y dice, es que era, es monstruoso. Y entonces rompe en llanto, de tal manera que no puede continuar porque empieza este llanto que te ahoga. Y entonces no podía, no podía. Y se tuvo que levantar para poderla tranquilizar por este episodio que, que al final de cuentas, pues, es un episodio dolorosísimo en la vida de, de Gabriel Spanik, ¿no? Sí. Entonces, en general, las historias están muy fuertes. A mí me sobra Geraldine Bazán, la verdad, porque siento que el único tema que Geraldine Bazán tiene que contarnos es el truene con Gabriel Soto y de ese no habla. Y ni lo cuenta bien, ¿no? Entonces, es como de, ay, Geraldine, me está sobrando aquí. Me hubiera gustado Ita Anticantoral, me hubiera gustado Chantal Adé. ¿Sabes quién hubiera estado genial en la peli teñida de Colombia? Eso. A mí me sobra la que se cambió el nombre y Geraldine.